Vamos a iniciar. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a nuestras invitadas e invitados. Aquí estamos junto al senador Juan Castro, la senadora Isabel Allende, todos titulares de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación y Sequía. Y aprovechamos de saludar al coordinador legislativo del Ministerio de Obras Públicas, don Tomás Mendoza, a la jefa del Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, Carmen Herrera, su asesora legislativa, María Graciela Beas, y a los invitados e invitadas que tenemos para esta semana. Me refiero al profesor don Emanuel Ibarra, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a la Asociación Chilena de Derechos de Agua, a través de don Krista Newman y de la profesora María Luisa Baltra. Antes de iniciar la sesión y darle la palabra a la secretaría, quiero compartir con los integrantes que la secretaría está… Sí, pero yo creo que es lo más probable, porque acabo de hablar con la delegada, el último informe, y las condiciones climáticas mañana están complejas, pero particularmente el informe de vialidad que entregaron, que también la secretaría lo había sugerido, señala que hoy día vamos a tener problemas en el camino. Entonces, cuando finalicemos, nos va a mandar el informe por escrito, y al final de la sesión nos quedamos los integrantes de la comisión para definir qué es lo que vamos a hacer finalmente con el acuerdo adoptado en sesiones anteriores y la sesión de mañana. Le ofrezco la palabra a la secretaría para que pueda dar lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Solamente hay un tema, no más para la cuenta, que se ha recibido la opinión de la Corte Suprema respecto al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Asociación General de Aguas, que es el proyecto que está en tabla. En lo sustantivo, el informe de la Corte Suprema establece que los ajustes que se vienen proponiendo resultan razonables para dotar al procedimiento de que se trata de agilidad y eficiencia, y en contribución con el proceso legislativo y con el propósito de entregar mayor certeza a los administrados, señala que podría estimarse la posibilidad de precisar la disposición por la cual se rige el plazo para interponer la reclamación judicial, desde luego. Esto es el artículo 25 de la ley 19.880 o el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil y también el plazo máximo de los procedimientos administrativos en este caso. Solamente esas son las opiniones que emite la Corte Suprema. Nosotros también le hicimos llegar al Ejecutivo copia de este documento para tenerlo presente. Eso es, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Entonces vamos a iniciar de inmediato con nuestros invitados. En primer lugar, ya tenemos las presentaciones cargadas también en nuestro dispositivo. Le ofrezco la palabra al profesor Emanuel Ibarra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo a la comisión, a los demás invitados. Y voy a comenzar de inmediato comentando este proyecto. Yo se los voy a comentar desde una mirada práctica. Yo estuve 11 años en la superintendencia de medio ambiente y justamente me tocó implementar la corrección temprana. Entonces les quiero contar cómo fue esa experiencia y los resultados que tuvo y también la reacción del procedimiento simplificado. Así que voy a ir por tema y les voy a ir comentando hacia adelante. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que para mí este es un proyecto bueno. Es un proyecto que moderniza los procedimientos de la DGA. Si uno ve cómo se van modernizando los distintos procedimientos administrativos de fiscalización, justamente integran estas herramientas, que son la corrección temprana y los procedimientos simplificados para infracciones menores. Eso está. Voy a partir con el primer tema, que son los procedimientos simplificados que ustedes ven en pantalla. Yo lo que hice ahí primero fue revisar, resumir el procedimiento para que lo vamos comentando. Esa es una línea del tiempo. Así quedaría con la reforma, el procedimiento. Y como ustedes ven, parte una flecha y dice, partimos entonces con un acta y con una formulación de cargos, donde a ustedes les indica a la DGA cuál es la infracción que están cometiendo. Este procedimiento es simplificado después de una posibilidad de descargo de cinco días. De cinco días de la notificación. Y esa es mi primera observación que yo tengo, si bien este es un procedimiento simplificado, creo que los cinco días podrían ser un poco pocos. Porque fíjense que el proyecto dice que en esos cinco días hay que acompañar todos los medios probatorios. Entonces puede quedar el administrado con cinco días un poco compungido a no tener todos los antecedentes. Una cosa relevante es que el allanamiento, cuando uno acepta el cargo, lo recoge el proyecto y le dice que hay una rebaja de la multa de un 25%, y eso es que encuentro que es positivo. Porque eso va a acelerar más el procedimiento. Luego de esos cinco días de descargo, pasamos a la elaboración del informe técnico del caso, que está en 30 días, y después el director general de Aguas tiene, para dictar la resolución, donde terminó un periodo de 60 días, y en el último cuadro que ustedes están viendo en pantalla está el recurso de reconsideración en 10 días, que baja del actual plazo que tiene, y el de reclamación en 30 días. Ahí también tengo mi observación de que los 10 días que bajan puede ser muy poco, porque hoy está en 30. Hay un cuadro rojo que está abajo, que ustedes ven en pantalla, que es revisar a qué casos se aplica. Si uno ve los procedimientos simplificados, a qué casos aplican, hay dos como corrientes. Una, a los casos de infracciones menores, simples, que uno puede acelerar el procedimiento rápido, pero también otros casos que requieren una emergencia en su resolución. Esta reforma del Ejecutivo tiene estos dos orígenes de casos en los que les va a aplicar. Va a aplicar a casos de multas menores, ¿no es cierto? Pero también va a aplicar a casos donde sean infracciones en zonas de prohibición, en zonas de restricción. Entonces, como son infracciones que pueden tener una complejidad, en mi opinión creo que el procedimiento está bien, pero habría que revisar los plazos del administrado. El de 5 días para defenderse y el de 10 días para reconsiderar. Principalmente por lo que yo les digo, puede ser escaso. Y cuando uno estudia los distintos procedimientos y por qué se atrasan, no están muy ligados a esos plazos que uno le da al administrado. Por lo general el atraso viene de la administración por todo lo que tiene que hacer. Entonces, aumentar ese plazo de 5 a 10 días, o aumentar el plazo de reconsideración de 10 a 15 días, creo que va a proteger mejor el derecho del administrado y no va a generar un atraso en la simplificación que se le quiere dar a este procedimiento. Eso es con el procedimiento simplificado. Vamos con la corrección temprana. La corrección temprana justamente es una herramienta que dice, yo no me voy a ir por un procedimiento sancionatorio en caso de infracciones menores. Y lo que ustedes ven en la pantalla dice, ¿a qué casos aplica? Dice el proyecto de inobservancias menores. Que eso va a quedar, depender su definición de la instrucción de la DGA. Yo creo que aquí la ley tiene que decir que son infracciones menores. Porque si queda toda la instrucción de la DGA, puede dar lugares a arbitrariedades. Por ejemplo, en el proyecto SIMIL, que es el de la Superintendencia del Medio Ambiente, que incluye esta misma herramienta, es la ley la que da una definición de qué es infracción de menor entidad o una observancia de menor entidad. Y dice, por ejemplo, que son inobservancias que no ponen un riesgo significativo ni afectan el bien jurídico protegido. Entonces, quedarían como las infracciones formales. Por eso yo creo que como recomendación sería la ley la que debiese dar, al menos, un concepto de qué es inobservancia menor. Para que después la DGA, ya sea por la instrucción o por un reglamento, tenga un marco de definición de desarrollar que esas infracciones menores no tengan la libertad completa de decir que sí y que no. Hay un impedimento, que también creo que es correcto en la regulación que plantea el Ejecutivo, que es quienes no pueden acceder, porque esto al final es un beneficio, si ustedes lo piensan. La persona se va a ir sin sanción. Corrige, pero se va a ir sin sanción. Y dice que no correrá este beneficio a quien a la DGA le ha cursado una multa de cuarto o quinto grado los tres años antes. Y eso creo que es correcto. Y yo creo que también debiésemos agregar otro impedimento, y es el sujeto que una vez ya estuvo beneficiado por la corrección temprana y la incumplió. Porque ahí estamos hablando de sujetos contumaces, de que no entienden, que el servicio les dice, usted puede corregir, pero no corrigen. Entonces yo creo que ese también sujeto contumaz no debería tener acceso a este beneficio. ¿Cómo opera? El proyecto no dice cómo opera la corrección temprana. Y la corrección temprana yo creo que aquí debiese decir más o menos los mecanismos, como por ejemplo una carta de advertencia, cuando yo la advierto al sujeto que está incumpliendo, o planos de corrección donde la autoridad le dice, usted tiene una infracción menor y tiene este plazo para adoptar estas medidas y corregir. Yo creo que ahí el proyecto debiese aclarar las vías de cómo va a operar, al menos a modo de ejemplo. Fíjense que el plazo para corregir que les da es de 10 días, ampliable por una sola vez. Y esa es mi otra observación, que creo que el plazo puede quedar corto. Las correcciones de este tipo de infracciones muchas veces van a involucrar a hacer contratos, a hacer compras, a hacer gestiones, y esos 10 días puede quedar corto. De hecho, el símil, el proyecto de la superintendencia, pone meses en ese caso. Y yo creo que ese plazo debiese ser ampliado para que esta herramienta resulte. Yo les quiero mostrar ahora como ejemplo para que ustedes los tengan a la vista cómo operó la corrección temprana en la superintendencia del mediante que ya lo implementó. Miren, en la pantalla ustedes van a ver una carta de advertencia. Esa carta de advertencia es donde la autoridad le dice al infractor, usted tiene una obligación, la está incumpliendo, muy didácticamente, cómo la está incumpliendo, y le dice a usted, para dejar de incumplir, tiene que hacer esto en este plazo. Yo les quiero mostrar los beneficios que trajo esta herramienta de la superintendencia. Se los voy a mostrar en el siguiente gráfico. Les quiero explicar el gráfico. Este gráfico es de la norma de Riles, que fiscaliza la superintendencia del medio ambiente. No sé si ven una línea, ¿no es cierto?, que es como transversal. Fíjense que la línea naranja es el nivel de incumplimiento de la norma, y la línea azul es el nivel de cumplimiento de la norma. La línea transversal es cuando la superintendencia empezó a adoptar la corrección temprana, y fíjense cómo empezó a aumentar el cumplimiento de la norma, y cómo empezó a bajar el incumplimiento. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que muchos administrados no entienden las obligaciones, no saben con precisión cómo cumplir, y justamente esta corrección temprana le va a exigir a la DGA hacer esta labor de educación en las resoluciones que adopte estas vías alternativas. Porque si lo hace bien, si le explica al regulado cómo cumplir y qué hacer con precisión, pasa lo que ocurre acá. La norma de Riles, imagínense el nivel de cumplimiento que empezó a tener. Yo creo que es una herramienta bastante buena la corrección, creo que es buena para el administrado, creo que es buena para la administración, y busca el fin que uno quiere como fiscalizador, que es que se cumpla la norma. Voy al siguiente tema. El beneficio del pronto pago, el proyecto, en el artículo 173, inciso 3, pone, y lo voy a leer, dice, si no se interpone el recurso de reconsideración en contra de las resoluciones de la Dirección General de Aguas, que pongan sanciones pecuniarias, y se paga la multa entre el plazo de nueve días hábiles, contados de la notificación, se reducirá su valor en un 25%. Yo creo que el beneficio de pronto pago es una herramienta que está aprobada, que tiene en todos los sistemas, que es correcta, que promueve, ¿no es cierto?, la no impugnación del acto y solucionar al tiro el pago de la multa, porque finalmente el infractor hace un análisis de costo-beneficio. Me cuesta menos pagar que litigar con la DGA a nivel administrativo y judicial. Lo que yo echo de menos es que el beneficio de pronto pago está para el recurso de reconsideración solamente establecido, pero no para la reclamación ante la Corte de Apelaciones. Y creo que los servicios públicos donde más gastan recursos y dinero es la tramitación judicial de la reclamación. Entonces el beneficio de pronto pago debiese alcanzar ese recurso de reclamación. Y este es el último tema que les quiero comentar, que son las notificaciones. El artículo 139. Aquí yo estoy muy de acuerdo con lo que expuso ya en esta comisión la profesora Rosa Gómez. Creo que este artículo es bueno. O sea, hoy día la DGA está lamentablemente operando con el artículo 44 del CPC, Código de Procedimiento Civil, lo que es absolutamente anacrónico para los procedimientos administrativos modernos. Y aquí lo que hace es justamente hacer remisión, que la notificación se tiene que hacer por la ley 19.880 y eso además es compatible con la digitalización del Estado. Muchas veces han dicho que qué va a pasar con las personas que no tienen acceso a correos electrónicos, a medios electrónicos para la notificación, pero esa observación ya está integrada en el artículo 46. Se pone en la situación de que personas no tengan acceso a medios electrónicos y les da la posibilidad de pedir otra forma de notificación a través de formularios en el servicio. Por lo tanto, yo creo que esa forma de notificación nueva creo que es correcta. Y lo último que les quiero comentar sobre los artículos transitorios. Esta norma todavía no está operando, porque están los reglamentos pendientes, pero el proyecto dice qué pasa entre medio. Y fíjense que dice, mientras se implementa la gradualidad del 139, las notificaciones serán personales o por correo electrónico y se va a usar la casilla electrónica de bases de datos del Ministerio de Obras Públicas. Y en caso de que no fuere posible, el último domicilio que se registra en el registro civil o en el servicio electoral. Ahí hay que resolver, ¿no es cierto?, qué pasa si son dos domicilios distintos registrados. Ahí tiene que haber una regla expresa de cuál opero. También hay que ser claro en qué bases de datos del Ministerio de Obras Públicas están todos estos correos. Y la forma de actualizarlo, yo creo que aquí el servicio, si es que esta norma empieza como a operar, tiene que sacar algún tipo de instrucción para actualizar esa base de datos y ser consciente de las últimas casillas electrónicas que tienen los administrados. Y dice el punto B, en caso de que no conste casilla electrónica en la presentación de los descargos, el presunto infractor deberá designarle. Si no la designa, la publicación tendrá que ser en el sitio web institucional. Y eso yo creo que hay que implementarlo. Ahí la DG va a tener que hacer un tipo de expediente electrónico donde conste esta notificación, porque si no está, creo que la administración nunca va a saber que está como con un procedimiento de este tipo. Y ahí yo creo que eso va a ir rogar gastos. Hacer un sistema de esos, electrónico, en los servicios públicos, que parece algo simple, sí roga gastos. Entonces ahí yo creo que es el último comentario que quiero hacer antes de terminar mi presentación sobre el tema financiero. Yo creo que es correcto lo que dice la DGA, que aquí van a ver cómo repartirse ciertos esfuerzos, y por eso quizás no va a ser tanto el recurso financiero que se requiere, pero se va a requerir. El costo cero yo creo que no es muy viable, y sobre todo en estos sistemas que se tienen que crear. Esa es mi presentación, Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Emanuel Ibarra. Creo que además fue muy didáctico en la comparación también con lo que ocurrió en el sistema de medio ambiente. Así es que sin más, le ofrecemos la palabra a Christian Newman, que entiendo que va a ser la exposición. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo represento a la Asociación Chilera de Derecho de Agua, que está conformada por abogados, que su perfil va precisamente desde la academia hasta ser litigante en sede administrativa como judicial, y además también parte de la formación de la doctrina existente y además también colaboradores que han participado en diferentes instancias, tanto en la industria sanitaria, agrícola, minera, y también de los pequeños agricultores de INDAP, entre otros también. Además de toda aquella persona natural que requiere de tener autorizaciones del Código de Agua. Mi presentación o la presentación de Asta está contenida en tres elementos. Un comentario general que está referido al proyecto, es decir, nos parece adecuado, obviamente que es moderno, pero sin embargo, pareciera ser que el fundamento del proyecto es más bien hacia la administración, más que hacia el administrado. Y la verdad que lo que debemos asegurar es que los procedimientos administrativos sancionatorios sean a lo menos pro-administrados o no les causen levedad o afectación en sus derechos. Y esto es reimportante desde el punto de vista de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional, las mismas Cortes de Apelaciones y Corte Suprema y la Contraloría han establecido respecto de este proceso punitivo sancionatorio, que tiene una baja desarrollo en materia administrativa. Pero hoy día nos hemos enfrentado como novedad a que se incorpora explícitamente, incluso desluminándoselo así, en alguna norma de proyecto nuevo. Y entonces nos impulsa a señalar desde ya que la razón debería ser precisamente resguardar los derechos del debido proceso de defensa, de inocencia y otros más que están precisamente establecidos en la propia legislación que se trata de aplicar supletoriamente. Y en segundo lugar, pareciera ser que el tema del recurso de reconsideración está cargado porque hay un elemento de dilación por parte de los administrados o sus asesorías legales. Pero la verdad es que ello representa precisamente el mayor resguardo que tiene todo ciudadano de recurrir al amparo de la Judicatura precisamente para restablecer el imperio del derecho y hacer cesar aquellos actos que les causan perjuicios o injusticias. ¿Por qué? Porque de alguna manera las personas entienden que una multa por los valores de que estamos hablando impuestas con la legislación vigente del Código de Agua son gravosas y constituyen una situación que los hace, su vida los complica porque incluso no hay formas de pago porque tiene que ir a negociar con Tesorería General de República algunas fórmulas de pago que en definitiva tampoco tienen mucha plasticidad o flexibilidad. Y en consecuencia este comentario tan general para nosotros nos resulta sustantivo. En una parte de nuestra presentación que está respaldada con un texto que desarrolla y establece un fundamento y hace alguna entrega de información en particular nos hacemos cargo de cada una de las propuestas de los artículos del proyecto. En general no tenemos no tenemos mayores observaciones y así lo decimos. Pero sin embargo hay elementos sustantivos que nos parecen de injusticia y precisamente apoyan esa aprehensión que está señalando el comentario general. El profesor Ibarra lo ha adelantado precisamente el tema de los plazos. Hay que pensar que los plazos que la ley está estableciendo ya son de alguna manera difíciles de cumplir. No se establece una norma de prórroga muy particular salvo la norma de la ley 19.880 que también de alguna manera inhibe también considerar algunas situaciones particulares. El código de procedimiento civil aunque nos moleste a los que trabajamos en el ámbito del derecho administrativo tiene resolución precisamente para los problemas de entorpecimiento o de impedimento que no sean imputables al administrado en este caso o alguna de las partes en el proceso civil. De manera que el juez diga precisamente concedo un plazo especial para rendir pruebas para llegar tal documento etcétera etcétera. Y de ese punto de vista cuando uno revisa el proyecto la verdad es que los plazos pareciera ser que no pueden establecerse sino que la administración está impedida de establecer un plazo particular. Y el segundo elemento es que nos parece de toda trascendencia que la buena intención de pronto pago no puede lesionar o afectar en su esencia el derecho que tiene todo administrado y toda persona que está sometida a un sistema punitivo a deducir los recursos. Ese derecho al recurso es una garantía que forma parte del debido proceso del artículo 19 número 3 inciso 7 de la constitución. No estamos hablando del código ya estamos hablando de una garantía sustancial y en consecuencia si nos parece razonable proteger los derechos de los administrados naturalmente no podemos impedir o establecer algún obstáculo legal que constituya una barrera o un menoscabo al ejercicio pleno de esos derechos. En cuanto a la parte propositiva que nos interesa la siguiente por favor mantengo derechamente a la siguiente nos parece fundamental que exista una norma explícita y aprovechar la oportunidad de incorporar una norma que reconozca la aplicación expresa de la ley 19.880 de sus modificaciones o de los textos futuros que lo reemplacen. Pasa que no obstante la Contraloría y los tribunales de justicia han dicho que es obligatoria la aplicación de la ley 19.880 en aquellos intersticios o espacios en que no existe norma en el código de agua debe aplicarse su normativa sin embargo no ocurre en forma permanente y entonces lo sustancial es que esa norma que está vigente tenga un expreso reconocimiento y por tanto una prevención hacia la administración y también una garantía para el propio administrado de la ley 19.880 por ejemplo se 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 agregan varios derechos en particular y entre ellos está el poder ejercer todos los derechos que la ley y la constitución establece cuestión que no está explícitamente establecida por ejemplo en el código de agua y que permitiría incluso poder alegar en aquellos silencios normativos como se van a plantear más adelante que se pudieran aplicar otras parámetros que están vigentes en otros procedimientos administrativos sancionarios especiales o bien también en el código penal siguiente por favor nos parece que la norma del plazo debería también establecer una norma expresa en los mismos términos que establece la ley 19.880 en el artículo 25 sin embargo nos parece que debería tener una norma explícita respecto de la prórroga el profesor Ibarra hacía mención precisamente que en las normas transitorias no se establecía la prórroga ni se establecía bajo qué reglas se iban a aplicar incluso tampoco había una aplicación de la ley 19.880 en su artículo respectivo y en consecuencia nos parece que el código debería establecer una norma así y además la siguiente por favor con una regla respecto a resolver el tema de los días paro y pares para que no fueran días partidos etc. y obviamente también la posibilidad de que la dirección general de agua pudiera establecer un plazo particular en caso de que se tienen anusprunciones o impedimento de fuerza mayor o cualquier otra razón de manera de que el administrado efectivamente pudiera llegar con sus medios de prueba o realizar aquellos trámites que la propia administración le solicite en algún momento el siguiente por favor este es un elemento sustantivo el principio de inocencia y los demás principios que regulan el derecho el derecho punitivo administrativo sancionador ¿a qué me refiero? existe un solo gran derecho que es el yus punente estatal del cual derivan dos grandes ramas la del código penal que es conocida y resuelta por los tribunales de justicia y el derecho administrativo sancionatorio que es conocida por la administración y que tiene también el control jurisdiccional en su oportunidad por los tribunales de justicia pero ha dicho la corte suprema y ha dicho también el tribunal constitucional que es la aplicación de los principios y de las reglas del código penal solamente no inundan completamente a el derecho sancionatorio administrativo sino que en forma atenuada pero sí que los debe recoger en ese sentido el principio de inocencia que está establecido precisamente para los delincuentes debería ser reconocido precisamente también para los administrados que se enfrenta a un proceso infraccional que no constituye delito pero sí que de alguna manera hace que la actividad sancionatoria tenga ciertas cargas para la administración como por ejemplo la carga de probar y en segundo lugar todos los principios de tipicidad de culpabilidad de pro pro infractor de proporcionalidad de objetividad que ilustran el ejercicio de esa potestad de los tribunales del crimen naturalmente debería también inundar la actividad de el tribunal administrativo o de la autoridad administrativa cuando ejerce esta especie de jurisdicción punitiva y eso requiere también en consecuencia tal como lo establece el artículo cuarto de la ley 19.880 declarar cuáles son los principios que rigen en materia de este procedimiento tanto general como especial o simplificado en su caso siguiente por favor siguiente gracias hablaba de la carga de la prueba la carga de la prueba es un elemento sustantivo es decir tiene que llegarse a la convicción por parte de quien resuelve si se ha cometido una infracción quien la ha cometido y cuál es la pena ese es el sentido del proceso punitivo o sancionador y en consecuencia se requiere que a lo menos haya un estándar normativo que le advierta a la administración cuál es la convicción a que debe llegar el código de procedimiento penal nuevamente el primer humano del proceso que estamos hablando habla de que tiene que llegar a un nivel superior a la duda razonable está citada la norma del artículo 340 del código de procedimiento penal pero eso sería quizás demasiado exigente pero bajo el concepto de una aplicación atenuada de los principios naturalmente que podríamos llegar a una regla o a una norma explícita que pudiera establecer así y además también la prevención expresa de que la administración tiene que tomar un rol activo sin perjuicio en los derechos que tiene todo administrado a aprobar su inocencia y por los medios legales de prueba respectivo tiene que tener un rol mucho más activo precisamente para acreditar estos tres elementos que he señalado anteriormente siguiente por favor para cada observación proponemos una norma que una redacción pero solamente ilustración en cuanto a la notificación del artículo 139 que es la segunda indicación que contiene el proyecto nos parece correcto que es moderno que es precisamente lo que puede dar mayor certeza al administrado pero nos parece que dentro de la tradición normativa que tiene el código en esta materia es atentatorio a que efectivamente el administrado pueda saber de la existencia de un proceso sancionatorio en su contra y que tenga la posibilidad de defenderse oportunamente este mismo senado en una oportunidad estableció que las solicitudes de constitución de derechos de agua debían ser radiodifundidos precisamente porque para llegar a aquellos territorios a aquellas poblaciones personas que pudiendo tener interés o ser afectados con solicitudes de tramitación ante la Dirección General de Agua tuvieran conocimiento y fue precisamente a través de las radioemisoras locales que daba cobertura y daba información bueno si esa ha sido de manera que el legislador la manera en que el legislador ha resguardado la notificación el derecho a saber oportunamente al administrado nos parece razonable que también aquellos que por analfabetismo digital o por no acceso a tecnologías o no acceso al internet o conexión tenemos todavía a la vista algunos jóvenes niños que estaban en los temporales arriba de los techos tratando de comunicarse con un notebook bueno parecer a ser que no es tan descabellado ni irreal que efectivamente eso todavía siga ocurriendo a pesar de los esfuerzos que se hacen por aumentar la fibra óptica y llegar incluso a establecer un sistema de internet de acceso público y gratuito pero mientras tanto lo que debemos asegurar es precisamente una regla para aquellos casos en que tales personas se encuentren y precisamente el artículo el inciso segundo el artículo 46 de la ley 19.880 y en particular el mismo proyecto en el artículo primero transitorio establece que para el caso en que no se pueda o no se cuente con un domicilio digital o correo electrónico el administrado voluntariamente designe un un domicilio postal o un domicilio para que se le llegue la carta certificada es precisamente esa norma la que de alguna manera nos parece interesante poder incorporar en complemento del inciso primero del artículo 139 con las reglas parecidas a las que se establecen en el artículo transitorio y con eso efectivamente habremos comprendido que hay una gran posibilidad de que a todos los interesados efectivamente se les van a notificar no tan solo la existencia de un procedimiento sino que las resultas para que ejerza su derecho de defensa en estrados judiciales por ejemplo la siguiente por favor la siguiente las circunstancias modificatorias de responsabilidad estamos hablando de las atenuantes y las agravantes de la revisión del actual texto normativo tenemos que la única atenuante vigente es el caso de la autodenuncia que permite un 25% de descuento de la pena y respecto de las demás de la inocencia anterior del infractor de la de la conducta de haber colaborado efectivamente en la sustanciación de la investigación de haber evitado los perjuicios mayores mayores perjuicios a los que se vienen que se han causado o lo que es reparar con celos mal causados y otras tantas más que además se previenen en otros procedimientos sancionatorios especiales aquí hemos escuchado una visión desde la medio ambiente bueno precisamente la legislación de la superintendencia de medio ambiente establece esta circunstancia que van a atenuar y a establecer un equilibrio respecto al momento de determinar la pena justa naturalmente que el código establece en un proceso que hay circunstancias que ya agravan la condición y aumenta incluso el valor de la pena hasta un 75% nos parece por favor la siguiente porque la voy a unir también con la propuesta siguiente por favor la siguiente con otro elemento es que no es tan solo determinar la pena que pasa cuando el proceso administrativo no puede concluir sino por una resolución que declare por ejemplo algunas de las causales que están previstas también en la legislación la muerte del infractor produce efectos jurídicos en materia de patentes de agua patentes de agua precisamente algunos tribunales han resuelto que como no se notificó al titular del derecho porque estaba fallecido a la muerte digamos como a la época de establecer la patente se invalida la notificación y se resuelve que debe notificarse el efecto jurídico es notificar a los herederos ¿para qué? para restablecer el imperio del derecho y que efectivamente ejerzan su derecho defensa o el decaimiento o la imposibilidad material de poder llevar adelante algunos transcursos del tiempo que como por ejemplo más de cuatro años o dos años etcétera lo que se quiere establecer como límite han implicado que la corte suprema ha declarado que el procedimiento administrativo decae se cae se pierde se concluye ¿por qué? por precisamente por una inactividad de la administración y en tanto cuanto el administrado tiene como péndulo una espada que le va a decir que está pendiente un proceso punitivo en su contra hay tantos otros elementos más la prescripción de la acción la extinción de la pena que deberían también ser reconocidas entre otros elementos la siguiente por favor eso es lo que hemos espero estar dentro de los 10 minutos señor presidente le agradecemos desde la asociación que nos hayan recibido a exponer y colaborar gracias muchísimas gracias a nuestros invitados antes de ofrecer la palabra a las senadoras y al senador le quiero ofrecer la palabra al ejecutivo presidente ahora senadora por su intermedio en primer lugar agradecer los comentarios que han hecho tanto el profesor Ibarra como la asociación chilena de derecho de agua hay evidentemente algunos comentarios bastante particulares algunos que compartimos otros que creemos que hay interpretaciones distintas por supuesto y tienen mirada mientras en un caso vemos que decimos bueno porque no hacemos extensivo el pronto pago hasta la reclamación creemos que en nuestro caso ni siquiera debe aplicarse la reconsideración tenemos mirada disímila y esto es lo que pasa en este proceso yo creo que bueno vuelvo a reiterarlo ya señalado en la sesión anterior en términos de que por supuesto que estamos disponibles para acoger aquellas ideas siempre que se ajusten por supuesto la idea matriz del procedimiento de este proyecto creemos que hay algunas que se han expresado que pueden estar correctos voy a hacer alguna mención bastante rápida por ejemplo en términos de los plazos si los podemos ajustar o en caso de dar alguna variabilidad entre dar un rango y no tal vez establecer un solo plazo bueno lo que pasa con esto de determinar el pronto pago respecto a la reconsideración nosotros compartimos un poco lo que señala la Corte Suprema que mencionó el Secretario al principio en términos que también han mencionado tanto la asociación como el profesor Ibarra en términos de que un proyecto razonable que debe que llevarse adelante sin prejuicio de que podemos corregir o establecer algunas cosas como por ejemplo el tema de la reclamación para nosotros el principio de impugnabilidad que es el que rige la posibilidad de recurrir a términos judiciales digamos es algo claro y evidente que queremos mantener porque creemos que eso sí asegura el debido proceso creemos que la reconsideración o por ejemplo el allanamiento digamos a la comisión de una infracción evidentemente tiene que suponer un allanamiento entonces uno dice esto ya está establecido en nuestro sistema legislativo voy a poner el caso que lo mencioné digamos en la primera reunión cuando uno le pasa en un parte y va a policía local uno paga el parte con un beneficio ante el 25% y eso no ha sido cuestionado ni por el tribunal constitucional ni por la corte suprema por lo tanto yo si bien creo que hay cosas que podemos ajustar hay otras que tal vez podríamos hacer una relectura para explicarlas tal vez de mejor manera o incluso complementar si es que es necesario pero hay algunas por ejemplo respecto a a lo que mencionaba la asociación chilena de derechos de agua en términos de la supletoriedad de la ley 19.880 por supuesto que nosotros la compartimos no hay problema en incorporar una mención expresa si es que esto se ajusta a la idea matriz pero nosotros igualmente lo hacemos todos los días es decir pierdan cuidado con que todos los días tratamos de ajustarnos a todos los principios tanto aquellos que rigen el procedimiento administrativo como aquellos que doctrinariamente rigen el procedimiento administrativo de sancionador nosotros hemos hecho un esfuerzo diría yo bueno como se los comenté desde el año 2018 en adelante en incorporar todas estas prácticas por supuesto que es algo progresivo algo paulatino es algo que hemos ido construyendo pero por ejemplo la aplicación de los principios tanto procesales como sustantivos la verdad es algo que rige hoy día nuestro estándar en términos de fiscalización de la dirección general de aguas por lo tanto si bien ha sido mencionado en esta mesa nosotros creemos que eso hoy día se aplica sin ningún problema por lo tanto señora presidenta nosotros creemos que efectivamente hay cosas que se pueden ajustar no tenemos ningún problema siempre y cuando se ajusten a la idea matriz de este proyecto pero hay otras que también creemos que una mejor explicación podría también subsanar algunas dudas o tal vez algunos puntos que no han quedado tan explícitos en este caso como es por ejemplo la aplicación de los principios procesales que son los que lo hacemos diariamente bueno muchísimas gracias se ofrece la palabra consultas dudas inquietudes senadora Isabel Allende presidente en primer lugar saludar a todos nuestros expositores agradecerles sus exposiciones y me gustaría igual si pudieran profundizar un poco este concepto de la vigilancia y su relación con la fiscalización que algo lo vimos la vez pasada pero yo creo que es bien sustantivo tener como mayor claridad bueno lo de la rebaja de la multa es cierto yo creo que esto se aplica en otras áreas y es bastante común policía local en fin las infracciones del tránsito muchas otras cosas en eso no me produce digamos dificultad ahora no se ha mencionado yo creo que importante esto que la vez pasada también yo consultaba un poco la incorporación de la municipalidad o la participación de la municipalidad yo creo que eso sería interesante que se refirieran un poco en materia de extracción de agua en los puntos no autorizados cuál sería el rol de los municipios y que si solamente en el caso necesaria la solicitud de la DGA o hacemos también válido para los propios municipios digamos que pudiesen intervenir y después la otra vez yo también un poco quería como más precisión creo que me la dieron pero ya a esta altura no me acuerdo si fue así o no una mayor descripción de lo que son inobservancias menores porque yo creo que ahí también radica un tema bien crucial porque puede ser algo que aparentemente es menor pero como estamos hablando en realidad es tan diferente no es lo mismo una extracción ilegal de agua en una zona donde tenemos escasez hídrica donde tenemos decreto de escasez donde la dificultad es mayor a lo mejor si esto se hace extracción ilegal de agua u otra presunto delito en esas condiciones en una zona donde efectivamente no están en esa condición extrema de escasez entonces yo creo que hay que tener un rango más claro de las especificidades y no sé cómo eso se puede organizar si hay un procedimiento sancionatorio que no que no contempla las realidades digamos diferentes de nuestras regiones que esa es la realidad en un país como el nuestro francamente las diferencias son muy sustantivas digamos geográficamente hablando y por lo tanto creo que eso es importante eso sería por ahora Presidenta Gracias Senadora Allende Senador Castro Sí gracias Presidenta Presidenta a mí me gustaría ver ver cómo vamos a a continuar porque la verdad que me parece me parece que es la lo que nos lo que nos dice don Cristian tiene harto sentido o tiene bastante sentido que hay hay temas que el principio de inocencia cómo lo trabajamos ahí yo creo que es un tema que vamos a tener que ver si acaso la redacción va cómo vamos a vamos a trabajar esta redacción a ver cómo se se genera la carga de la prueba porque esto es poco diferente yo creo que es como diferente a lo que significa un parte de juzgado policía local porque está muy definido cuando uno comete la infracción uno sabe que pasa en rojo y por lo tanto está el parte está definido está claro entonces uno va a pagar la multa va a tener un descuento de un 25% es como más está como más está como más sencillo pero me da la impresión que acá hay un tema que es un poco más complejo por eso yo creo que deberíamos a lo mejor hacer que nuestros asesores trabajen un poco junto con el ejecutivo en buscar una mejor redacción para poder avanzar porque en caso contrario vamos a seguir escuchando y creo que aquí debemos ir resolviendo más que escuchando porque creo que ya con lo que hemos escuchado yo siento ya que tenemos bastante bastante ya información eso me sienta así que si nuestros asesores se reúnen con el ejecutivo avanzando esto creo que sería un avance eso muchas gracias senador Castro senadora Aravena muchas gracias presidenta agradecer la exposición y pedir disculpas porque estaba leyendo la primera pero no alcancé a llegar quería básicamente manifestar la importancia que tendría escuchar los municipios en algún minuto porque aquí se plantea cierto que una vinculación con los municipios que conociendo un poco el funcionamiento municipal y las diversas tareas que tienen sería interesante escuchar algunas de las asociaciones respecto a este punto en particular del proyecto eso por un lado lo otro nosotros no estamos citados para votar en general cierto todavía ya ok eso y lo otro es que bueno respecto a la exposición que hizo el señor efectivamente hay un detalle mirado desde el punto de vista de los beneficiarios que es obvio y también coincido con algunos aspectos que podrían fortalecer si bien podrían estar implícitos en la redacción si para efectos de mayor claridad esto ayuda yo tampoco tendría ningún problema creo como legisladores de poder incorporarlo en este trabajo que claramente tenemos que hacer con el ejecutivo en torno a que de todo lo que hemos recibido como observaciones vale la pena incorporar para mejor redacción del proyecto y que puede ser un poco redundante así que en general solo solicitar esto de los municipios que creo que es importante para ir cerrando el círculo de quienes participan de este proceso bueno muchísimas gracias si les parece le podemos enviar la información y solicitar una opinión por escrito a ambas asociaciones lo digo senadora porque como ya concluimos el plazo para invitados entonces si les parece así lo acordamos que lo envíen por escrito antes de antes del 29 de mayo que es la fecha que ya hemos definido para votar en general el proyecto varios de los invitados que estaban en la lista se han excusado la última fecha la vamos a tener precisamente el 29 para aquellos que no han podido participar y la secretaría hará también las gestiones para que puedan estar y si no que puedan mandar una opinión por escrito quiero recordar que este es un proyecto de artículo único por lo tanto vamos a estar convocados para votarlo igual en general el día 29 para después abrir un proceso de indicaciones a la luz de lo que han sido los comentarios de nuestras invitadas e invitados creo que hay harto consenso desde lo que hemos escuchado ahora en el tema de mirar los plazos que es un elemento importante y lo otro que también surgen ahí algunas preocupaciones más bien nuestras es lo que vamos a entender efectivamente por un proceso anticipatorio y cómo se va a ponderar la intachable conducta anterior le ofrezco la palabra a nuestros invitados cinco minutos para que puedan hacerse cargo de las preguntas y luego finalizamos con el ejecutivo en el orden distinto al que presentaron le ofrezco la palabra primero a usted don Cristiano precisar en relación al sistema de vigilancia que nos parece interesante como también nos parecería muy interesante y razonable que si existieran salidas alternativas para los infractores administrativos es decir reparar o restablecer ciertas condiciones que fueron vulneradas con su conducta nos parece que podría ser también un elemento que reviste más justa la pena en particular en el procedimiento de control nos parece que no es un acta la que debe ser notificada sino que un acto administrativo porque impone ciertas cargas ciertas obligaciones y una consecuencia importante que su no cumplimiento implica abrir un procedimiento sancionatorio y además en relación al sistema de vigilancia es un poco lo que hace precisamente la planificación del departamento de la unidad de fiscalización de la dirección general de agua que tiene un plan de control y de fiscalización para ciertos determinados lugares y zonas geográficas que presentan complicaciones o conflictos jurídicos o físicos respecto del agua y en consecuencia ya hay un expertise que resulta importante quiero agregar un elemento fundamental al código de agua y a la dirección general de agua se le han hecho muchas indicaciones y muchos complementos normativos pero los aspectos de dotación de personal y dotación de medios y financieros para cumplir su gestión naturalmente que el Estado no los ha considerado la creación de por ejemplo un servicio nuevo o una parte o un elemento importante de una nueva organización dentro de por ejemplo de la del mismo ministerio de las públicas como es la dirección de riego y diría la dirección de obras hidráulicas cuando se crearon los servicios sanitarios rurales se creó una planta y un financiamiento bastante interesante para que pudiera cumplir con su deber pero y lo hablo con una experiencia ya más personal durante el año 96 la dirección general de agua abordó toda la toda la demora que existía en la tramitación de solicitudes de derechos de agua y contrató profesionales honorarios con recursos que fueron suministrados desde el Estado bueno pareciera ser que es la oportunidad también de considerar el financiamiento de estas nuevas funciones porque nos vamos a encontrar nuevamente discutiendo los atascos las razones del atasco y los perjuicios para el administrado porque mientras no se resuelvan en sede administrativa los conflictos no podemos entrar en la segunda fase que es la fase de control jurisdiccional y por tanto de poder ejercer derechos la Contraloría ha impedido la vigencia por ejemplo y con esto quiero concluir para redondear la idea de la exposición ha impedido que se aplique el silencio positivo que está en la ley de 19.880 y ha dictaminado y está citado el dictamen en el documento que acompañamos que debe denegarse la solicitud es decir una denegación absoluta del derecho a petición y las demás garantías constitucionales nos parece interesante este procedimiento sin embargo también debe considerarse el tema de la prueba el tema del tiempo del recurso y otra cuestión sustantiva que es que debe lo que debe investigarse no son las penas y no son el monto de las penas las que determinan que uno entre en un procedimiento simplificado sino la naturaleza de la infracción y en consecuencia como tal como lo señala la señora Isabel Allende es precisamente uno de los elementos que debe discernir es si hay afectación al acuífero o a la fuente natural a los menores a más titulares de derechos de agua más que así estamos en el rango de 50 a 100 o 500 UDN con eso preciso y redondeo la presentación gracias señora presidenta muchísimas gracias le ofrecemos la palabra al profesor gracias presidenta solo hacer cuatro énfasis yo estoy de acuerdo con usted de que el tema de los plazos hay que revisarlo el tema que si usted presenta y usted se anora allende lo de definir inobservancia menor yo creo que eso es súper relevante para que el proyecto en el fondo tenga un marco de donde se van a mover estas herramientas dos temas que yo sí quiero comentar el tema de la rebaja la multa concuerdo con la cena ahora yendo esto ya está aprobado hay muchos sistemas que uno le dan el beneficio porque es un beneficio que pague antes no reclame y se le rebaja la multa y eso ha funcionado no creo que haya un problema con eso porque si la persona quiere reclamar lo puede hacer si uno está excediendo un beneficio cuando le están rebajando a un 25% la multa para no recurrir y eso yo creo que ha funcionado creo que le da celeridad también y mayor gestión al servicio y lo otro que quería comentar yo estoy de acuerdo con nuestro expositor sobre el tema de los principios de la carga de la prueba el principio de inocencia el punto es ¿es necesario regularlo en un proyecto de este tipo? porque yo creo que esos principios la EGA los aplica o sea las sentencias de la Corte Suprema son claras en decir aquí hay un principio de inocencia cuando uno se enfrenta a un infractor la carga de la prueba la tiene el servicio en probar la infracción entonces yo creo que en un proyecto de este tipo que tiene un artículo único regular esas materias creo que puede ser una sobreabundancia y creo que justamente hay muchas otras cosas que se podrían mejorar pero creo que al poner estas herramientas ya rápido en manos de la EGA de verdad que va a lograr una mayor gestión como lo vimos en el gráfico y va a acelerar y va a mejorar la forma de enfrentar estas infracciones eso lo presenta muchas gracias muchísimas gracias al ejecutivo para finalizar sí, presidenta solo mencionar muy sucintamente las observaciones que efectivamente la semana pasada no mencioné el tema de las municipalidades me gustaría solo hacer un eco digamos de algo que se ha mencionado nosotros la administración del estado tiene el ejercicio del yus puniente estatal al igual que los tribunales penales pero en la práctica nosotros tenemos una mirada distinta una línea digamos de acción diferente esa parte la de aplicar la sanción como les he aplicado la semana pasada tanto la potestad de fiscalización como la sancionatoria queda íntegramente erradicada la dirección general de aguas lo que estamos proponiendo respecto a las municipalidades es que para el cumplimiento de las resoluciones es decir una vez que ya se instruyó la paralización de la extracción la restitución de cauce o cualquiera de las instrucciones las municipalidades nos puedan colaborar y senadora me gustaría comentarle en mi experiencia personal cuáles han sido las cosas que nos llevan a proponer esto porque muchos han dicho que eso estaría dentro del ámbito de la coordinación dentro de los entes del estado y eso está perfecto pero cuando hay que pagar por ejemplo un viático para que un funcionario vaya a terreno tiene que quedar explícito la ley porque si no después se le puede acusar de que no hay cómo justificarlo ante la Contraloría entonces nos ocurre lo siguiente cuando hay un especialista eléctrico en una municipalidad que los hay cuando las municipalidades tienen contratadas retroexcavadoras ¿qué ocurre? en ese caso nosotros podemos ir a paralizar por ejemplo un tablero eléctrico para que deje de extraer agua en un pozo o puede ayudarnos a restituir un cauce en el caso en que haya una obra que no esté autorizada y que por lo tanto nos permite dar cumplimiento a la resolución no es en la parte investigativa ni es en la parte sancionatoria y lo que es súper importante es decir que esto es facultativo y ¿por qué se lo digo? porque conmigo he estado en terreno en que los mismos alcaldes me dicen dígame en que la puedo ayudar no es obligatorio no es que nosotros les vamos a exigir a la municipalidad porque esto rogaría por supuesto un gasto en que ellos no contemplan sino que nos estamos poniendo en aquella situación en que las municipalidades tienen interés ellos están en terreno todos los días pueden participar por ejemplo pueden pasar con la seguridad ciudadana a mirar digamos si efectivamente se está cumpliendo algo pueden darnos aviso entonces tiene que ver más bien con un tema facultativo y un tema en el cumplimiento de la resolución no previo y siempre por supuesto que la municipalidad cuente primero tenga interés por supuesto y en segundo cuente con esto es muy relevante porque si es que se roga un gasto por pequeño que fuera esto tiene que estar justificado y hoy día la verdad es que al no existir esta facultad o esta atribución en el código de aguas podría ser mal visto incluso podría ser cuestionado por la Contraloría yo creo que el tema de las inobservancias menores ha quedado más o menos claro en términos de que se puede buscar una definición en términos jurídicos y esto es muy importante en términos de para profundizar o armar o estructurar de mejor manera y de manera más clara el tema de las inobservancias menores o el concepto de vigilancia que tiene que ver con esta posibilidad de ejercer una advertencia como lo mencionaba el ejemplo de la SMA o un poco corregir previamente o prematuramente antes de reaccionar sino que más bien ojalá prevenir respecto al senador Castro muy rápido senador yo creo que efectivamente hay infracciones por supuesto que requieren un análisis muy profundo y nos demoramos meses en hacer ese análisis por ejemplo lo que pasó con la comisión San Isidro que estuvo hace un tiempo vigente analizar calidad de agua demora meses pero hay otras que son binarias que es ingresó o no ingresó el documento y es por eso que tenemos que tener procedimientos distintos cumple o no cumple por ejemplo monitoreo extracción efectiva ¿registró o no registró? son esas diferencias las que nosotros queremos reconocer entonces no es que dejemos de analizar aquellas que requieren el análisis profundo modificación de causas extracción de agua sino que aquellas que tienen más bien un análisis objetivo cumplió o no cumplió es cuando nosotros queremos tener esta otra herramienta es más la senadora Allende hace esta propuesta también dice ojo no es tan solo la naturaleza la infracción sino que también la urgencia o emergencia del territorio en el que se realiza esa infracción entonces uno dice claramente hay dos líneas argumentativas uno la naturaleza la infracción y segundo la emergencia o urgencia de un último punto y respecto a la senadora Aravena les pido disculpas que se me fue el ah claro escuchar a los municipios nos parece absolutamente razonable porque sin duda claro nos parece sin duda que resulta algo relevante y por supuesto lo que ha planteado la senadora Proboste presidenta para nosotros de suma relevancia por supuesto senadora y quedamos a su disposición para las instrucciones por supuesto que la comisión nos dé bueno muchísimas gracias hay más consultas senadora Aravena presidenta esto no tiene nada que ver con este tema que me alegra que lo llamo ya está fijafe esta votación es por el tema de salinización presidenta que es un proyecto que está pendiente que la lectura de los comités el día lunes ayer antes de ayer nos informaron cierto que ese proyecto está dentro de los priorizados por el presidente de la república en torno a temas de reactivación económica entonces sé que que no está el ejecutivo específicamente pero ah sí para que nos cuente porque la verdad es que el trabajo se hizo con mucho cuidado con harto prolijidad y estamos a la espera de que pasa bueno muchas gracias senadora le ofrecemos la palabra a Tomás por su intermedio presidenta el proyecto va a ingresar la indicación va a ingresar antes de mayo a fines de mayo estamos con un cronograma con CEPRES Hacienda y estamos cerrando lo último y ingresa probablemente el último día de mayo pero ingresa ahora sí es un compromiso bueno agradeciendo a nuestros invitados invitadas al ejecutivo muchas gracias también a los colegas que han estado participando de esta de esta iniciativa a la secretaría TV Senado y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias vamos a a los colegas